¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas mantecadas de manzana y frambuesa. Van a ver qué ricas y qué sencillas. No tienen que anotar nada, en la I les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en Cocina y Comparte.com. De cualquier manera, brevemente repasamos ingredientes. Vamos a requerir una caja de pastel, tres estrellas sabor vainilla. Tres huevos. Una taza de jugo de manzana. Tres cuartos de taza de frambuesas. Y una taza de almendras. Eso es todo lo que requerimos, así es de que manos a la obra. Primero que nada, remojamos las almendras en agua caliente durante cinco minutos y les removemos la casca. Molemos las almendras en la licuadora de pocas a la vez hasta obtener media taza de almendras molidas. Mezclamos la harina preparada para pastel tres estrellas con el jugo de manzana y los huevos en un tazón. Batimos con el batidor de globo hasta integrar perfectamente. Agregamos las frambuesas y las almendras y mezclamos con la pala miserable hasta integrar. Cubrimos los moldes para cupcakes con capacillos y los rellenamos con mezcla hasta tres cuartas partes. Horneamos en horno previamente calentado a 350 Fahrenheit, 175 centígrados, durante 30 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Retiramos del horno, dejamos enfriar y listo. ¿Ya vieron qué sencillo es preparar estas mantecadas de manzana y frambuesa? Vamos a ver qué tal quedar. Se pueden hacer así con capacillos o también pueden hacerlo en un molde para bollitos, nada más bien engrasado y enharinado. Vamos a ver qué tal. Delicioso y miren qué bellas. Si les gusta esta receta, denos un like, prepárenla en casa y compártanla. No olviden suscribirse a Cocina al Natural y darle clic a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Gracias, buen provecho, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like, recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima.